Hola amigos de Youtube hoy les traigo el mapa el entrenamiento para Minecraft Espero les guste si quieres pídeme la segunda parte solo si te ha gustado Hola GG estamos en sección de saludos bueno empezamos Un saludo para Alejandra Un saludo y un abrazo para mi amiga Misaki Luconchan Bueno esos son los saludos de hoy